Y yo le pido, pregunto a ustedes si alguien se va a acordar que votó en abril del 2016. Nadie se va a acordar. No sabemos cómo la redacción de la norma, cómo quedó. Si alguien reclama, porque muchas veces puede ocurrir que un ciudadano considere que no hay justicia en la norma o la decisión que tomó el Consejo o el Ejecutivo y tiene todo el derecho común de reclamar. No tenemos manera nosotros de defender la institución, porque no tenemos las actas definitivas, la forma que ha quedado sancionado, las ordenanzas, las resoluciones, en fin, todas las decisiones que tomamos acá no hemos aprobado una sola. No aprobamos una sola norma. Leitero, estamos en la sesión número 933 y debemos la aprobación de todo lo actuado de la 933 sesiones donde los expedientes, donde lo trabajado, no sabemos dónde está. Y además de ello, lo más llamativo, que áreas que tienen manual de emisiones y funciones, como es en este caso legislación, está totalmente anulada. Ayer nos decía, por ejemplo, el jefe de despacho que él no conoce lo que pasa, que es el trámite administrativo, el trámite legislativo que va por legislación, exactamente lo mismo. Y nosotros, como estaría y siempre fue el alma de este Consejo Liberante, lo que hace al tema legislativo, ir a consultar en el área de legislación. Por eso siempre nos encontramos con superposición de ordenanzas, mellizas, trillizas, como decimos, porque trabajamos ciegos, no tenemos referencia y nadie puede saber todo. Entonces lo normal y lo natural sería que consultemos en el área que corresponde, que es el área de legislación de este Consejo Liberante. Lamentablemente, esta es la situación, nosotros no podemos seguir en este tema de peligrosa ilegalidad, diría yo, porque no exigimos, tenemos que exigir, de una vez por todas, que se presenten las actas de las sesiones que yo mencioné, para que el cuerpo las pueda aprobar debidamente y ya tengan plena vigencia como corresponde. Nada más que eso, muchísimas gracias.